Vamos a ir a un concierto en Bellas Artes La Sinfonía Número 40 en G Menor, seguro lo han escuchado ¡Buenos días, merderos! ¿Cómo están? Hoy es un día más, un día más de vlogs Vamos de salida, como les anuncié ayer Hoy no participé en la turisteada Pero vamos al mismo lugar donde están los turistas Como les comenté ayer, vamos a ir a un concierto en Bellas Artes Y por eso no participamos en la turisteada del día de hoy con las primas Pero aún así, el concierto es hasta las 8 de la noche Voy por Mary ahorita a su casa Una vez que llegue por ella, nos vamos a ir al centro Yo creo que si tenemos tiempo antes de que empiece la función Pues nos alcanzamos un ratito Estar con ellas un rato, saludarnos, no sé qué vayan a hacer Y después ya iremos a Bellas Artes Aún así, el concierto que vamos es en una sala como chiquita No es la sala principal Y esta no tiene cientos numerados Entonces tenemos que ir temprano Si no llegamos temprano, prácticamente nos quedamos hasta atrás de la sala Pero aún así, vamos a escuchar a Mozart Vamos a escuchar la sinfonía número 40, creo No me acuerdo, pero una que me gusta Efectivamente, la sinfonía número 40 en G menor Seguro la han escuchado G menor creo que es Sol menor, si no me equivoco Esa es la que voy a escuchar hoy Aparte de otras dos En tiempo récord hemos llegado Son 6.46 Empezamos a llegar a las 7 O sea, estamos llegando casi 15 minutos antes Mary, ¿estás lista para escuchar acá la música clásica, todo lo que da? Sí ¿No te notas muy emocionada? ¿Te aburrió el camino? No ¿Te mareaste? Un poquito Pero ya llegamos, detenos Y ahora sí, estamos en Beautiful Arts Esta es la que vamos a ver del Tadeanos Tengo miedo de que no me dejen pasar la cámara Tengo miedo de que no se ve muy temprano Y no podemos pasar Vamos Mary, vamos Mary, sí se puede, sí se puede ¿A qué? ¿A que vamos? ¿A de este lado? Gracias ¿A tu mamá que ya vimos antes Mary? Estamos como a 10 personitas Nunca falta la bolga de Meras del Tadeanos Que se empiezan a meter O sea, todos estos que están de este lado Se están empezando a meter Cuando nosotros llamamos ¿Qué Mary? ¿A qué hora es? Media hora Ahí están mete y mete y mete Y no hacemos nosotros Miren nada más El topil de saquito Muy acá finito con sus disques de zapatos Luis Vitor Él se le quitó la educación Cuando llegamos a Bellas Artes Pero bien, o sea, todos formados Todos hicimos la cola Y este güey llega Y conoce a los de adelante Y se mete Mary, ¿tu programa? Quiso agarrar el programa Mary Qué buen lugar Mary Qué bárbara Este es con extra space Como en la salida de emergencia, ¿no? Aquí podemos ver hasta el mocacín A los del violín Lo que te conseguí que no agarraste Desgraciadamente no se puede grabar Porque está prohibido Ahora, vamos a ver qué hacemos Llegamos a una excelente hora Porque vean Esto ya se está llenando No se da nadie No se da nadie Cierren los ojos Y disfruten Amén ¡Gracio! ¡Gracias por ver! El es el compositor de la que acaban de escuchar. ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!